A partir del día de hoy inicia un plan de lucha CONATRA es la coordinadora de transporte urbano de la ciudad de Santo Domingo y en Santiago y en otras provincias que tenemos transporte urbano e interurbano. CONATRA exige a partir del día de hoy que el gobierno ya está bueno, que el gobierno devuelva más de 36 mil millones de pesos que tiene de este sector cobrado desde el año 2012 para sustituir la flota vehicular. Hasta la fecha, el gobierno es vuelta y vuelta y vuelta, hemos ido a los tribunales y los tribunales han fallado diciendo que ordena al INTRAN a renovar la flota vehicular.